Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy es lunes y los lunes hay consultorio analógico, así que yo los lunes entro en YouTube y contesto a Patreons que me han escrito preguntas sobre película y fotografía analógica. En este caso te vas a patreon.com barranicoyasera, te haces Patreon desde creo que son 3 euros, hay distintos niveles, distintas recompensas y yo te contesto los lunes en el consultorio analógico. Así que hoy empezamos con una pregunta de Dani, que me pregunta que está utilizando Extol pero que le cuesta mucho mezclarlo y ha visto que hay agitadores magnéticos y que son algo caros para más que 5 litros y la pregunta que me hace es usar un mezclador de cemento de esos que van en un taladro y una amasadora, que te parece la idea, recomiendas alguna otra manera. Vale, cuando uno va a mezclar químicos normalmente necesita que los químicos o el agua esté a una temperatura para mezclar. Entonces me estoy metiendo literalmente ahora mismo en la hoja de Extol, si ponéis en google extol.no, perdonad, extol y luego pdf aparece el pdf de Kodak y aquí pone las instrucciones de mezclar y está en inglés pero yo os lo traduzco porque para eso estoy yo aquí. Dice que hay que empezar con agua a temperatura de unos 30 grados centígrados entre 18 y 30 grados y luego que hay que mezclar la parte A, mezclarlo todo bien y luego mezclar la parte B y mezclarlo todo bien y luego hay que rellenar con agua hasta los litros necesarios. Por lo visto venden en kits de 2, 5, 25 y 50 litros. Es el revelador más usado por laboratorio. Dani, yo uso un mezclador magnético que llevan lo que se llama la mosca y van girando. Hay dos tipos, los hay calefactables y sin calefacción. Lo que quiero decir es que la base calienta o no calienta. Los más baratos lógicamente los que no calientan, los que calientan son algo más caros pero son súper súper recomendables y 5 litros tampoco es ninguna locura. Podéis poner un medidor de 5 litros de cristal, le pones la mosca y aquello te lo mezcla. Yo recomiendo siempre vayáis a la temperatura más alta que recomienda el fabricante. En este caso 30 grados. 30 grados ayudará mogollón. Luego otra cosa es la cantidad de agua que pongáis porque si metéis poca agua el problema suele ser que si hay poca agua le cuesta mucho algunos productos porque saturan la mezcla. Ya me pasaba cuando yo preparaba de 76 casero que saturaba la mezcla súper rápido y luego me dijo un amigo tú añade un poquito más de agua que no pasa nada y como todavía tienes hasta la cantidad total puedes hacerlo. En este caso Kodak dice por ejemplo él me estaba hablando de 5 litros. Kodak recomienda 4 litros para empezar mezclando. Si ves que te da mucho problema empieza con 4 y medio y a 30 grados y debería ir muy bien. Luego lo que os decía los mezcladores con calentador básicamente la mosca va girando igualmente y la mosca le llamo a lo que es parece una aspirina que va girando y lo que crea es una turbulencia dentro del bote o del medidor donde estamos mezclando nuestra química y eso ayuda a que se disuelva los polvos. Y lo más importante el que calienta es que mantiene la temperatura. Si necesitas que caliente a 30 grados es que eso le pones 30 grados le pones 10 minutos y te puedes ir a hacer otra cosa y ahí vas girando y mezclándote la química lo cual es súper ventajoso cuando estamos mezclando algo en polvo que es muy engorroso etcétera etcétera. Así que yo es lo que te recomiendo Dani el mezclador de esos los de tipo hormigonera y tal. Yo honestamente no me metería por ahí o sea 5 litros mezclados así no lo veo yo para usar un mezclador de hormigonera. El que os digo yo de los agitadores magnéticos funcionan súper bien y realmente se pagan solos en tiempo y esfuerzo y demás. Si no tenéis los recursos pues nada barrita y agitar a mano pero con agua calentita y con más cantidad si hace falta de agua para empezar. Así que nada eso es como yo recomiendo mezclar espero que le haya ayudado a Dani. No creo que haya mucha gente con esta misma pregunta pero bueno si tenéis otras preguntas ya sabéis podéis ir a patreon.com barra nicoyasera os hacéis patreons y luego podéis hacer todas las preguntas que queráis y yo os contestaré aquí. También está la opción en patreon y fuera de patreon de poder hacer tutorías uno a uno si os apetece algo más específico sea gran formato formato medio revelado positivado etcétera. Así que nada chicos espero que esto os haya ayudado y nada hasta el próximo consultorio tecnológico los lunes. Adiós